Estamos de regreso, Betty ya no puedes haber visto. Aquí es en tu programa favorito donde pídeselas al pollo y por supuesto ya tenemos más mensajes para que veas que la gente ya se está comunicando aquí y dice... La canción de reinas para Claudia Garcés de Ángel, saludos a la familia Méndez Úñiga de parte de Roberto Méndez, a Mónica Wynhouse, Gopi, esos nombres que se ponen en Facebook que barbaros. Manda saludos a las candidatas y quiero el video de sigue bailando de pambo. Ya estamos, ahorita vamos a enviarle por supuesto. Oye, ya tenemos aquí a la muchachona, están presentes, Betty ¿cómo ves? Ahora sí que el pollo es mexito entre mujeres, el hermosura. Ahora sí, la verdad este día estoy rodeado. Y pues más que nada para que ustedes se vayan enterando un poco del evento, les vamos a preguntar su nombre y qué representan, qué tiene este pollo. Entonces... Ya estamos como el de este programa. Bueno, mira tenemos a Rosy, Rosy saluda a toda la gente en esta bonita tarde, bienvenida. Gracias, gracias Betty, mucho gusto de estar aquí. Buenas tardes a todos los televidentes, mi nombre es Rosy, represento a la Colonia 18 de Marzo de aquí de Álamo. ¡Órale, qué bueno! Y pues mándale un besote a toda la gente linda para que te apoye. ¡Oye, claro, por supuesto! Pues sí, un beso para todos mis amigos, toda mi familia que me está apoyando, muchas gracias principalmente por eso y esperemos que logremos mucho en esto. Claro que sí, se puede, si tiene que poder. Acá tenemos también a la mamá, a Jenny, que está aquí presente, por supuesto. Saluda a la gente linda aquí de Álamo Veracruz. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jennifer González Castro. Yo vengo representando a la capilla de Jardín Viejo y la verdad me da mucho gusto estar con apoyo con Betty y esperemos que nos apoyen. Y gracias. ¡Habrále qué bueno! Oye, pues Betty... Oye, eso me recuerda cuando Arely me entrevistó, entonces... Eso, yo sentía los dos nervios. Ya lo vimos, se estaban burlando. Sí, nos vemos risa desde aquí, entonces me recuerda cuando yo decía, Dios mío, ¿qué me va a preguntar? Pero pues todos tranquilos y yo les quiero preguntar a ti, Rosy y a ti Jennifer, ¿qué sienten ahorita que están concursando, que representan a su pueblo y a la colonia que representan, en todo caso a la capilla que representan? ¿Qué es lo que sientes? Empezamos poniendo así. Bueno, ¿qué siento? Pues nervios como dices para empezar y pues nunca he estado así frente a cámara. Y bueno, de la representación que estoy haciendo a favor de mi colonia, digo a favor porque espero lograr mi proyecto, mi objetivo, represento a la colonia y lo que quiero es este... como falla mucho la luz ahí, es muy baja, entonces espero lograr un transformador para la luz de ahí o la reconstrucción del cargado eléctrico. Y bueno, tal vez se escucha de que haz o no, pues vas a necesitar mucho dinero, pero igual ni se puede un, no sé, un... avanzar en algo en eso. No, sí se puede, que se puede, se puede en eso, realmente se puede. Sí, todo se puede. Lo vamos a echarle todas las ganas y ustedes también, yo por ahí ya presiento y siento que se están preparando con... pues como ¿qué están haciendo los recaudos? ¿Qué es lo que tienen? O sea, ¿venden chicles o lo que sea? No sé. No, pues es que la verdad... ¿Cómo es la forma, la forma en la que, no sé, chiboteas o algo, no? O van a las escuelas, ¿cómo es en que están trabajando para recaudar ese dinero que pues va a ir a beneficio? Pues un beneficio muy padre, ¿no? Muy bueno, que aparte de que ellas van a disfrutar su evento, lo que tengan, aparte van a estar ayudando al pueblo y pues más que nada o a lo que representen, que van a estar ayudando, es que pues la mayoría participó en eso, ¿no? Entonces... Perdón, así es, pues como les decía, el apoyo que me van a dar a mí para poder lograr el objetivo que sería ser reina de la naranja de este año 2013, también para poder cumplir en lo prometido. Como dijo aquel, lo prometido es ya verdad. Lo prometido es ya verdad. Sí, y hace rato estaba platicando con mis compañeros de trabajo, no los voy a prometer a ustedes porque si no capaz si me pasa como a los políticos, voy a andar prometido en todos lados y no voy a cumplir en ninguno, no, no es cierto, pero prácticamente apenas voy a empezar porque por mi trabajo no he podido esta semana hacer nada. Pero todavía hay tiempo, ¿no? Todo se puede. Esperemos que sí, pues por ahí voy a pasar los locales con los amigos de las escuelas igual y tal vez pueda visitar algunas escuelas con mi botecito o alguna foto porque ya me saqué algunas fotos y ya por fin me las entregaron a Ana. Mira, yo recuerdo hace días yo estaba en el Facebook y mi mamá me preguntaba quién eran las candidatas, entonces estábamos platicando y le enseñé las fotos y una de ustedes, yo no sé si seas tú, no me acuerdo, no recuerdo, tiene unas naranjas, entonces cuando mi mamá fue tiene una foto igual y dice mi mamá me recuerda cuando yo fui también reina, entonces es bonito, ¿no? Tomarse fotos con todo lo que representa al municipio de Álamo, ¿no? Sí, bueno, comenzamos ahora con Jenny que nos dice cuáles son los fondos más que nada o que igual que el proyecto es lo que tienes en mente o que es lo que estás haciendo para recaudar los fondos para que, pues ahora sí que se pueda juntar el monto que necesitas para poder llevarlas por lo norte, porque está bien cortada. Pesada. Ya estás pesada, imagínate Betty, ya no más había que pandear. No. No sé si se ven cuando vas a la playa y tortillitas que les mueven la cabeza y no vas a hacer los ojos, así era casi lo mismo. Adelante Jenny. Dando fondos, salimos a pedir dinero, a vender fotos, también de hecho están organizando quermeses, queremos hacer algunos discos y pues sí, queremos hacer muchas quinieles, así para poder cobrar los fondos y lograr ese... Claro, invitar más que nada a la gente que cuando hagas algún evento, igual para Rosy, que se acerquen y apoyen, ¿verdad? Sí. Que se acerquen y apoyen, ya que sea una cremesa, una disco, cualquier evento que... Si es comida, me invitan. Si es comida, me invitan. Si es comida, me invitan. No, si es comida, me invitan. Era lo primero que... Y digamos igual, pues, alguna cremesa, porque ahí también se ven encomendientes, los atornitos mexicanos, todo eso. Pues qué bueno, qué bueno que le estén echando muchas ganas y de verdad, ahora sí que vuelvo a repetir esto, nuevamente invito a la gente que te apoye, que te... Ahora sí que, si te encuentran en la calle, miramos a Rosy, vamos a... Un peso, es un voto. Un voto. La verdad. Igual acá, ahí viene, ¿verdad? Sí. Oye, y más que nada, o sea, para que la gente se dé más una idea, Jenny, ¿de qué escuela eres o qué grado estudias? Pues, yo estudio el segundo año de secundaria y estudio en mi edad mamá. Para que vean que, pues, no hay edad, desde los 12, 13 años usted ya puede ser reina de la naranja. Sí. Para la próxima se quiere así inscribir. Y Rosy, ¿a qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? Perfecto, qué bueno que me preguntas eso. Quiero aclarar mi edad porque por ahí el organizador y que me disculpen porque voy a nombrarlo, ¡ah! Pero quiero aclarar, sí, porque él puso, yo llegué con él, me presenté, este, con mis vecinas que me fueron a inscribir y le dije mi nombre tal, tal, tal y mi edad son 26 años. Y me dice él, bueno, pero te voy a poner 22. Yo, ¿por qué? Él me quiso poner 22. Bueno, no le dije nada, pues tú eres el que estás organizando y así me quedé. Entonces nos quedamos con 26 o con 22. ¿Cuántos quieres? Si quieres te paso mi edad. Bueno, no, por ahí me decían que se tenía 28, que se tenía 30 y les aclaro, tengo 26. Para que hasta si quieren el acta por ahí. No, 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 igual si quieres. Te entrego la corona con todo y acta de registro civil. Vamos al video y manda por ahí lo que estaban pidiendo ahorita. Nos vamos a ir con algo de, ¿qué te parece la de, cuál quieres? La con las dulces, la que hagan pidiendo primero, la que hagan pidiendo segundo. Nos vamos a ir contigo bailando de Pampo y recuerda que estás en Pídeselas al Pollo. Sí, sí, sí. Y regresamos en Canal 2. No le cambies, no le cambies. Regresamos. Me dices que quieres que baile más espacio y yo no, oh, oh, oh. Oh, 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 oh Mi mend�名 store la gente esta pendiente You know, oh, oh, oh Oh, 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 oh Si te escucho respirar No hay manera de evitar Un, dos, tres, cuatro, cinco, cuatro, tres Y yo sigo bailando y me voy a enamorar Con este principio no te объяс spraying Me dices que quieres que vaya más despacio Y yo no, oh, 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 no Tu vida se entende, el ambiente está caliente Y yo no, oh, 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 oh Si me escuchas, respira, no hay manera de evitar Un, dos, tres, cuatro, cinco Y yo no me sigo, no me voy a enamorar Con esto me sirve una tierra sin mar No quiero querer, no quiero, no quiero llorar Quiero de poder, empiezo a ceder Y resistir, me está matando Yo no lo sigo matando, me voy a enamorar Hoy hasta el principio me te reestimaré No quiero creer, no quiero creer Sígueme bailando Sígueme bailando Sígueme bailando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!